Música Música La Fiesta de Colombia y la Luz Ahora que mira que la pirama es terrible Que la pirama de Guillermo, cubillo Que la pirama, que la pirama Oye que el público hagan coro Que el público hagan coro Oye por favor grabame al público Que la pirama de Guillermo Oye, qué bonito está cantando, qué bonito vive está cantando, oye, qué curazao, curazao. Vamos a tomar las manos con un cierto. Listo, llalato, 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 llalato. Vamos a tomar las manos con una 있으면ada o no Rather, llalato, 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 llalato... Que se oiga como si estuviera lloviendo Que se oiga como si estuviese lloviendo Todo el mundo con la palma Que se oiga como si estuviera lloviendo Vamos con la cintura Que bonito Que bonito, mire tú sigue Pasamos vos cansamos tú Venga, que no es lo mejor, no es lo que sea Venga, que no es lo mejor, no es lo que dice Venga, que no es lo que dice Venga, que no es lo que pasa mi tiempo, cubrión Venga, que no es lo que pasa mi tiempo ¡Santo Carrasso! ¡Eh! ¡El aplauso y la huya!